Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagarin chicos, vamos a continuar con Last Date of Survival aquí en iPhone, o sea en iPhone, en Android Pueden romper tu casa, entonces me di cuenta de que el episodio anterior les gustó bastante, así que decidí continuar, obviamente una cachuela, y me volví, me acuerdo que volví, volví con muchas cosas que había robado de la otra mierda, pero el tema que tengo aquí es que necesito es fabricar una caja pequeña, que son tres de madera, pero no tengo nada tres de madera y cinco de estas mierdas, pero mi grave problema aquí es que no sé qué hacer, me estoy quedando sin agua pues podría botar la, podría, no, podría, utilizar esa hueá, tomar un poco de agua y ahí es, hay que guardar esa botella de todas maneras, em, pero aún así me falta, me falta espacio, o sea necesito necesito, necesito cuatro de esas mierdas pero lo que no había entendido, y bueno lo entendí después es que cuando, cuando estábamos jugando, em, es que todos tienen un, todos tienen un, todos tienen un, todos tienen un, ah chucha la violencia, pensé que era otro tipo malo, em, entonces necesito botar algo probablemente no sea lo correcto, pero necesito, necesito cuatro de esos, que es lo que necesito veamos, crafteo entonces me faltan dos, dos de madera y uno de la otra mierda no, esto es acá está, y dos de madera esto es simplemente para hacerme el cofre, porque no tengo, no tengo espacio, estoy bien chabón ahora donde verga lo pongo construir no sé dónde va a ser mi casa todavía y por qué no me deja suelo bueno me voy a poner me voy a poner por ahí no, ya ok o sea la única forma de poder como guardar mis cosas es teniendo un suelo perfecto bueno entonces ehm voy a coger todo tengo que guardar las cosas que no, no me sirven porque la verdad que por ahora no es el agua y eso no me sirva, pero necesito, esto es una oferta, es gratis y acá te viene una mochila es muy barata la verdad por lo menos los precios que veo acá están más decentes de los precios que veía antes fíjense 300 soles lo tengo en soles porque bueno porque como he viajado a Perú tengo lo tengo en esa moneda, pero bueno está lo mismo entonces necesitaría de todas maneras una una chuela y un pico que eso es madera obviamente y después tal vez quedar esto pero primero necesito lo básico wow ok genial ya entonces chuela necesito 6 y 6 o sea 3 de piedra 6 de piedra 6 de piedra y 6 de madera 3 4 5 de hecho voy a pillar esas cosas que aún me van a servir todavía no puedo sacar nada más así que por el momento conseguir los materiales básicos para hablar a ver qué cosa no ok y ok tenemos comerciales nooo y son insaltables chicos no te puedes saltar esta verga porque te comiste una frutita y cagaste hija de la verga te mamaron el comercial en el hoyo solo por una frutita ya ya sabes que comercial gratis para todo el mundo ese es la verga ese es el engaño te convido una frutita gratis nada es gratis en esta vida bueno mis videos son gratis pero qué puedo decir qué chistoso a ver necesito construir lo básico que realmente para eso necesito más dinero y ahora si no construir la otra mierda ehh necesito sacar madera si, si una cantidad de árboles ahora por lo menos los packs esos de de armas son baratos creé otra por las pelotas andantes de estúpido porque la voy a guardar pero no debería haberla creado no sirve de nada tener dos necesito piedras gasté mis putas piedras tengo hambre es que tienes hambre hijo de Dios se comió las vallas y ya se sienten mejor tengo una hacha pero no tengo una pica y que necesito es una pica y tal vez poder revisar si es que hay algo fuera sería una buena opción tiene hambre tiene hambre nunca guardé comida ese es un problema ahora tengo un cuchillo pero matar este tipo es imposible con este cuchillo es imposible seamos realistas seamos realistas voy a correr todo el rato no bueno voy a tener que lamentablemente salir de aquí y ver si es que puedo hacer algo más se va a hacer una construcción por ahora la verdad es que vienen zombies pero bueno no tengo plata no tengo todavía piedra no tengo nada así que tiene hambre este tipo este tipo tiene mucha hambre este tipo tiene mucha hambre este tipo hambre ahora como salía aquí como salía de aquí quiero ver quiero revisar esto ya será lo último que voy a hacer en este episodio pero necesito que ustedes también comenten y me ayuden un poco para ver que sería lo mejor pero le da mucha hambre en 23 horas un poco ¡Suscríbete! ¡Tengo energía suficiente como para viajar! No me estaba metiendo todos los días a jugar pero… Yo creo, ¿eh? Yo creo que aguanto, señor Yo creo que… No sé si aguante un ataque o no Dicen 23 horas me dan a atacar Y no tengo piedra O sea, no tengo como sacar piedras Así que veamos Veamos esta opción Ya entiendo, pero lo que menos tengo es una pica Y es lo que necesito Entonces pareciera que aquí ya encontré lo que necesito Oh ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué me atacas, hijo mío? ¿Por qué me atacaría, bueno? No entiendo Ahora Tengo un perro, bueno No sé si se lo robé Oh, qué verga, pero Y no sé si es un tipo re Perro ¿Lo maté? No Que locura que hice Alguien viene La foto está muy arañada Pero aún puedes distinguir los números Grabados en la parte inferior 8, 8, 8, 7, 2, 7 Bueno, acá hay muchas cosas 8, 8, 7, 2, 7 Chicos, esto lo voy a dejar hasta acá El día de hoy No puedo usar doble mochila 8, 8, 8, 7, 2, 7 No puedo usar doble mochila Y tampoco es que quiero botar A ver Probablemente las semillas no me importan tanto Esas plantas tampoco Creo que es lo que menos me importa Dentro de lo que veo acá Aquí están las sombras Aquí están llenas de piedras También Así que chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse, deje like, comenten Por el video Compartan el canal Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!